Bienvenidos a Nuestro Colegio Santa Rosa de Lima Hoy presentamos El cierre de nuestro colegio Acompáñanos a visitar Hola, el objetivo de nuestro proyecto Es brindar la calidad y excelencia Educativa a nuestras estudiantes Donde ellas Desarrollan diferentes capacidades Y habilidades para el beneficio De su aprendizaje No dejando de lado las enseñanzas Y las virtudes que nos brindan Nuestros Santos Domínicos Santa Rosa No dejando de lado las enseñanzas Le puse el nombre El oso Julián Lo senté en la cama Que quieto está Le toco la cara Le abrigo y está Que nariz tan fría Se gale fría Le pongo en la cama Le abrigo y está Está muy dormido Mi ojito Julián Más información www.cона.org Báser Cierta Dile De la cama El otro Cuidado Gracias por ver el video.